A mí es que no me gustan las religiones porque me parece que son lo más opuesto a Dios que existe. Me parece que las religiones están creadas por el hombre, para controlar al hombre. El número de búsquedas que aparecen en Google al escribir la palabra Dios ronda la escalofriante cifra de 2 billones. Ni te imaginas la cantidad de gente que está buscando la verdad. Unos tratan de encontrarla en la religión, otros en la ciencia y otros en sí mismos. Pero lo que salta a la vista es que las personas quieren encontrar una respuesta que dé sentido a la inquietud que apunta hacia algo más grande que ellos mismos. ¿Crees en Dios? No, normalmente no creo, pero estoy siendo más consciente sobre la religión en general. ¿Tú crees en Dios? Yo soy diagnóstico, así que creo en lo que está demostrado por la ciencia. ¿Y tú crees en Dios? No. ¿Creéis en Dios? Yo no. ¿Y tú? Yo no sé, no sé. ¿Crees en Dios? Sí. Te pediría una razón por la que no crees en Dios y a continuación yo te voy a dar algunas de las razones por las que sí que creo. Creo que el hablar de Dios es un control y siento que la realidad no tiene control. Porque normalmente la existencia de Dios ha estado ligada a la explicación de cosas que no éramos capaces de explicar. Y poco a poco se han ido descubriendo que eran, que se han, que tiene una explicación más allá de lo que era Dios. Aparte de que las enseñanzas de Dios, bueno, de la Biblia o de en general religión católica, con la religión no musulmana, pero también otras religiones como el taoísmo, otras creencias, se parecían. Es decir, es como una corriente filosófica. O sea, la religión es en su base, pues es también una manera de luchar contra el nihilismo y de no desesperar ante, pues yo qué sé, el que nada tiene sentido y todo eso. Entonces, en ese sentido, como corrientes filosóficas o maneras de pensar y todo eso, o yo qué sé, o maneras de vivir, me parece algo muy interesante y que está muy bien. Por ejemplo, yo qué sé, la religión católica, pues sí que tiene enseñanzas que son muy buenas y que en general que son muy pro hacer el bien. En ese sentido, por ejemplo, me parece algo muy útil. He nacido en una familia ortodoxa en Rumanía y siempre he tenido una familia paterna en la que siempre ha sido todo en entorno a Dios y siempre que te salías del esquema en el que está hecho el ortodoxismo, siempre te juzgaban. Y siendo también un pueblo pequeño, pues es eso. Pero a raíz que he ido creciendo, me he mudado de ahí, pues he ido viendo más cosas y no me han encajado lo que yo he visto desde pequeña a lo que he visto después de que salí de ahí. Y entonces, bueno, también han pasado experiencias pasadas como la muerte de mi padre y tal, y pues cosas que no me han convencido y que me han hecho desistir de la religión. Yo no creo en Dios porque sé obviamente que antiguamente la iglesia utilizaba a la gente, a los que no tenían tanta cultura o tantos medios para poder aprender y saber, para meter miedo diciéndolo de que Dios decía que todo el mundo tenía que creer porque si no... Y como que adoctrinaban a la gente que pensara en como la iglesia quería. Entonces, aparte de que eso yo no lo veía bien, yo no creo en alguien o una cosa o algo que no he visto ni que está científicamente comprobado que es real. Pues yo simplemente que no me paro mucho a pensar, o sea, no... Vengo de una familia cristiana, o sea, he hecho la comunión y todo, pero como que con los años... Dejas de pensar en esas cosas. Sí, sí. Cualquier definición de Dios, de cualquier religión, me da bastante pereza. El filósofo Kant decía que el concepto de Dios es algo inevitable. ¿Y sabéis por qué? Porque el ser humano siempre va a hablar de Dios, aunque no crea en Dios. Y esto es así mientras existan dos preguntas sin contestar. La primera pregunta es sobre la felicidad. Y la segunda, sobre la muerte. ¿Eres feliz? Felicidad es algo muy ambiguo y cada uno, pues, define... ¿Eres feliz conforme la interpretas? ¿Conforme la interpreto? En parte sí. En parte sí, pero no en su totalidad. Tengo momentos felices y momentos que son menos felices. A ver, yo soy una persona bastante negativa. Entonces, intento ser lo más feliz que puedo. Pero sí, o sea, sí. En general sí. Últimamente no, pero bueno. ¿Eres feliz? Sí, creo que sí. ¿Crees que sí? Creo que sí, o sea, no soy feliz del todo porque obviamente tengo mis cosas y mis problemas y eso me hace no estar feliz al 100%, pero también no tengo por qué estar súper feliz y súper contenta todo el día. Soy humana, tengo también mis sentimientos y mis cosas y tener problemas es lo más normal del mundo. ¿Eres feliz? Yo diría que sí. O sea, a ver, más que feliz igual es que estoy en un momento de mi vida que estoy en paz. Estoy en paz con todo. Creo que he encontrado, pues buenos amigos, tal, un buen entorno. Yo, sí. Muchas veces tenemos un concepto muy equivocado de lo que es la felicidad, ¿no? Nosotros pensamos que la felicidad consiste en tener cosas o en llegar a ese punto en el que queremos en la vida. Y a esto yo lo he apodado la felicidad líquida. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el ser humano tratamos de labrarnos objetivos y cuando los conseguimos necesitamos objetivos nuevos. Es decir, te esfuerzas a tope para conseguir la carrera por la que tanto has luchado y al conseguirla tendrás que esforzarte para conseguir el trabajo de tus sueños. Cuando lo consigas tendrás que esforzarte por conseguir a tu media naranja y cuando lo consigas por tener hijos y cuando lo consigas por viajar y cuando lo consigas para tener una buena jubilación y así y nunca termina el ciclo. Porque esa es la felicidad que nos han vendido. ¿Y sabéis por qué nunca conseguimos ser felices del todo? Porque no logramos encontrar nada que signifique nuestro todo. Una pregunta, ¿alguna vez habéis pensado en la muerte? ¿Creéis que hay algo después de morir? Yo sí que creo en la reencarnación. O sea, creo que después de la vida hay algo porque realmente las almas son, yo creo que las almas son eternas. O sea, ¿tú crees en la existencia del alma? Sí. Yo creo que cuando tú te mueres tu alma se va a algo que esté vivo y así sucesivamente hasta que lo que está en vida se muere. Es que no me gusta pararme a pensar en estas cosas, pues no sé, me agobio, me entra un... Pero, oye, no descarto lo de la reencarnación, podría ser, y sí que creo en lo de la existencia en el alma. Siento que la mente humana no puede razonar o explicar lo que pasa después de la muerte. Muchas veces se piensa en la muerte y que crea yo que hay algo después de la muerte, yo creo que no. Yo te voy a responder que no lo sé. Puede haber algo, pero no... Nadie puede probarlo, pero supongo que habrá algo. Lo que está claro es que la muerte es inevitable. Es un ticket sin retorno con el que todos nacemos en el bolsillo. Es una puerta que todos vamos a cruzar en esta vida. ¿Sabes cuántas personas mueren al día? Al día mueren 160.000 personas. Dijo Unamuno, si después de la muerte nos espera la nada, esta vida es la peor de las injusticias. Y mirad, yo soy cristiano, entre una de las cosas, porque el cristianismo, incluso Dios por medio de la Biblia, tiene la capacidad de responder a estas dos preguntas. Jesús, así mismo, se presentó como el agua viva. Incluso prometió que de nosotros correrían ríos de agua viva, prometiéndonos esa sensación de plenitud que absolutamente nada material puede ofrecernos en este mundo. Y con respecto a la muerte, el mismo Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Seguro que habréis escuchado este pasaje. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo en Dios por dos razones. Yo creo en Dios cuando miro allí afuera y cuando miro aquí adentro. Bueno, ¿alguna vez habéis escuchado hablar acerca del principio de causalidad? Yo no. ¿Tú tampoco? No. Bueno, el principio de causalidad sencillamente consiste en que todo lo que comienza a existir necesita una causa. Nosotros creemos que Dios es la causa de este efecto al que llamamos mundo. Pero ahora bien, ¿quién creó a Dios? El problema es que para que exista una causa que haya creado todo lo demás, tiene que ser una causa incausada. Es decir, que no haya sido creado por nadie más. Y además esta causa tiene que cumplir tres requisitos. Ser inmaterial, atemporal y poderosa. Y yo creo que más o menos os va sonando quién puede ser el candidato para gobernar el universo. ¿No es así? Una pregunta. ¿Habéis escuchado hablar acerca del ajuste fino? ¿Del ajuste fino? No estoy seguro. ¿Y tú? No suena de nada. No te suena de nada. ¿Y tú? A mí tampoco. Mira, el ajuste fino enseña que absolutamente todo lo que vemos, incluido el universo, ha sido finamente ajustado. El ateo y premio Nobel en física, Stephen Bamer, dice que la vida sería imposible si alguna de estas cantidades físicas habrían cambiado solamente un poco. Y también creo en Dios cuando miro aquí adentro, imagina que esta noche te asomas en la ventana de tu casa y mirando al cielo descubres que las estrellas se han alineado escribiendo un mensaje en tu idioma. Y este mensaje dice así, aquí estoy, soy Dios y existo. ¿Vosotras creéis que a partir de ese día comenzaríais a creer en Dios? ¿Sería una prueba de la existencia de Dios? Yo igualmente no creería. ¿Tú qué opinarías al ver ese mensaje? Yo me volvería un poco loca. Joder, pues que esa es una prueba clara, ¿no? Me refiero a ver si, a no ser de que hayan iluminado el cielo completamente y hubieran puesto una pantalla o algo para poner eso, es que no hay otra forma, no hay otra explicación. Si lo veo yo sola pensaría que ya me estoy volviendo loca o poco, pero si lo vemos los tres a la vez, pues te haría reflexionar y estarías pensando bastante tiempo en ello a ver de dónde ha salido eso y por qué está escrito de esa manera en el cielo. Mira, o sea, yo miro por la ventana y de repente las estrellas se alinean escribiendo un mensaje que dice, soy Dios y existo, y en ningún momento me plantearía la idea de atribuir, o sea, ese suceso a un proceso evolutivo que hizo que las estrellas se posicionaran de esa forma, ofreciéndome una información precisa y de una forma aleatoria. O sea, yo inmediatamente claudicaría la razón y diría, sin lugar a dudas, ese suceso ha tenido que ser el producto de una mente inteligente. Y sabéis una cosa, algo increíblemente maravilloso, que todos los seres vivos son un mensaje único, que tú eres un mensaje único, tú eres otro mensaje único y tú eres un mensaje único. ¿Y sabéis por qué lo sé? Por algo llamado ADN. ¿Sabrías explicarme lo que es el ADN? Sí, es información genética que se transmite generación en generación, que va formando la base principal del organismo, desde átomos, después células, después tejidos y órganos, y todo eso con demasiadas posibilidades que se van estimulando con reacciones, y esos estímulos van modificando el ADN para una siguiente generación o mientras uno vaya creciendo. Es esa serie de secuencias que contienen toda la información de todo lo que eres y que dan órdenes e instrucciones a todo lo que vas a ser. ¿Tú por qué razón tienes ese color de pelo? ¿Tú por qué tienes esa estatura? ¿Por qué tenéis ese color de ojos? ¿Por qué sois chicas y no hombres? ¿Por qué? ¿Sabéis lo que dijo el famoso Bill Gates acerca del ADN? Dijo que es más complejo que un programa de ordenador, pero más avanzado que cualquier software que jamás haya sido creado. Steven Myers, el ADN apunta a un diseño inteligente, ya que simples fuerzas químicas no tienen el poder de crear símbolos únicos, impredecibles y no repetitivos, de tal modo que se pueden estudiar, que contienen códigos de información con un orden específico. Incluso uno de los ateos más feroces del siglo XXI, el famoso Richard Dawkins, él dice que la información que contiene una sola célula supera a mil enciclopedias. ¡Gracias!